Hola, una bendición volver a encontrarnos a través de estos medios, donde algún tiempo atrás tuvimos una muy buena relación con usted, que nos seguía, que se suscribió, y como dicen los antiguos, por razones de fuerza mayor, no pudimos seguir grabando. Pero ahora ya con el tiempo hemos podido implementar algunas cosas y hemos podido hacernos de un equipito, con el propósito de volver a entrar a estas grabaciones y tratar de ser una bendición para usted. Mirada que más o menos llevamos como tres años que no hemos podido grabar, pero creo que han sido suficientes porque dentro de esos tres años hemos podido estudiar hemos podido investigar algunas cosas y ya al retomar todo esto queremos grabarlas, queremos compartirlas con usted. Así que queremos invitarle a que siga con nosotros. Si usted nos está viendo y no está suscrito, le invitamos a suscribirse y que forme parte también de este grupo. Creo que los temas vienen muy buenos, con bastante contenido y bastante actualizados, con mucha contingencia. Así que nuestro anhelo, nuestro deseo es llegar a usted, invitarle a que nos siga, invitarle a los amigos que no están suscritos que se suscriban y creo que le vamos a bendecir y no se va a arrepentir. Este grupo va a crecer, así que vamos adelante, le invitamos. Una bendición volver a verle. Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.